González Daer va quedando, solo, María Eugenia Bayac, senadora liberal. Foto, gentileza, ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on E-mail, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser vía e-mail, ser on WhatsApp. Suman los senadores que votarán por la pérdida de la investidura de Óscar González Daer. La senadora María Eugenia Bayac, PLRA, manifestó su postura, a través de su cuenta de Facebook, con relación al tema. Aclaró que acompañará con su voto por la pérdida de investidura del González Daer. Si la convocatoria se hace en base a los nuevos hechos que se hicieron públicos personalmente les aclaro mi posición a favor de la pérdida de investidura del colega en cuestión. Creyendo que cada uno es responsable de sus hechos y de las consecuencias que ellas acarrean, reza el escrito. En vista a las manifestaciones que he vertido desde un principio en mi militancia política me veo en la obligación de De esta manera seguiré informándoles de todas mis gestiones dentro y fuera del Congreso asegurándoles mi correcto desempeño en representación del pueblo que creyó y confío en mi persona. Dios bendiga al Paraguay, resaltó la hija del exministro ministro de la Corte, Óscar Bayac. Esta mañana, el senador Enrique Riera manifestó que también acompañará la pérdida de investidura de su colega Óscar González Daer porque hace tiempo tiene diferencias con él y que está en contra de la impunidad. Asimismo mencionó que la bancada de honor colorado aún no tomó postura sobre el tema pero que el senador Sergio Godoy es el que también apoyaría el desafuero de González Daer. Van sumando los votos para tratar la pérdida de investidura de Óscar González Daer en la Cámara Alta, se necesitan 30 votos para sacar a OGD del Senado. El senador Óscar González Daer está siendo investigado por tráfico de influencia tras los audios filtrados en el jurado de enjuiciamiento de magistrados JM. Y días atrás salieron a la luz pública más denuncias sobre presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Se estima que debe justificar el origen de alrededor de 10 billones de guaraníes. FIFA nombra a senador para presidir comité de regularización en la UF. Defensa de Kirchner evalúa pedir acompañamiento de CIDH en su proceso judicial. Brasil moviliza a las Fuerzas Armadas para reforzar frontera con Venezuela. Preparan móviles itinerantes para Ciudad Mujer El Refugio, la nueva esperanza para los venezolanos en Perú. Contenido externo patrocinado.